Un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida mientras nadaba en un lago. Trascendió que el agente nadaba en estado de ebriedad. Los hechos se registraron en el lago del Parque Recreativo del municipio de Parácuaro. Allí, un grupo de personas realizaba competencias de nado, entre ellos quien fue identificado como elemento activo de la Guardia Nacional, quien habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Mientras competían, el agente comenzó a ahogarse y no pudo ser rescatado, situación que le ocasionó la muerte. Personal de Protección Civil acudió al sitio y logró rescatar el cadáver del uniformado, siendo trasladado al Servicio Médico Forense en Apatzingán. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.